Andele pues, continuamos con más Seguimos de estar puros dragones del norte Amigos de mi barriada, qué bueno que están conmigo De todo han sido testigos, como me la ando pasando A veces me ando cayendo Pero solo me levanto Y yo solo sé que la rueda poco a poco va girando Si te aplomas en la vida, ahí te vas a ir quedando Yo me estiro y jadoneo Los pasos los iré dando Son las once de la noche, me estoy acondicionando Soy feliz con mis amigos, alegre la estoy pasando Mi música preferida Es la que me está tocando Me gusta mucho el mezcal, se lo digo donde quiera Pero nunca me ha gustado agarrar la borrallera Lo que pasa es que ando alegre Porque ya voy pa' mi tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!